Buenas, estan justo del otro lado wey, la mayoria Estan del otro lado wey Yo me quedo en B, yo me quedo en B Estuvo bien wey, maté a tres weyes Ahí vienen, ahí vienen Buena wey, solo maté a un wey A mi Están capturando B wey Hay un super en A Cuarto C Un super wey Aguas que estan en A No Víame por la derecha Están llegando a C Aguas Aguas Pinche Warlock de mierda, culero Oye, ve Oye, ve Oye, ve tranquilo Soy Warlock Esperando B Dale verga, chingado Ya me pierdo más de la puta madre Estoy harto ¡Fueste cerro! Wey, no mames, porque putas no me ayudas hoy Pinche fuego Pinche fuego wey Está pesada No existen en B Está gran m*** ¡Ah! ¡Ah, güey! ¿Por qué sigo en la pesada? Voy a ver ¿Eh? Ahí pesada Se llega un autín por ahí no lo pides ¡No mames! ¡Ándale culo! ¡Ve capturando, ve! ¡No me llevo ese wey ahí atrás! ¡Sígule, sígule! ¡Está bien contigo! ¡Ahí empezó el titán con sus pinches melos! ¡Está débil ese wey! ¡No mames wey! ¡No me llevo ese wey! ¡Una granada! ¡Ah! ¡Más vale que capturemos a wey! ¡No me llevo ese 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 wey! ¡No es que lo tenga cargado o tenga poca vida! ¡Está disponible! ¡Vayan por ella wey! ¡Ah! ¡Que va! ¡No mames! ¡Yo le bajé vida y el otro wey lo mató con el sniper! ¡Ah! ¡No me llevo ese wey! ¡No estoy super hijo de su puta madre! ¡Ah! Me acabé el pesado. Ustedes saben Corranle wey, porque si no nos van a chingar Even light can fail A la mula Jajajaja Jajajajaja Es un culo wey Y si va al intentamula wey Esto es siniestra Se mamo wey Ah no mame, me dieron un Un exótico De wanders No, es una morda wey Yo lo vi todo, güey. Es que el puto me iba siguiendo, güey. Porque el...